Soy marido y borrante, cruzo por los siete mares Y como soy navegante, vivo entre las tempestades Desafiando los peligros, vengan los siete mares Cuando el mar está tranquilo, ya hay estrellas en el cielo En madrenas y suspiros, le dan a lo que me quiero Y solo el mar me contesta, ya no llores, marido Me dice en el siete mares, porque todo el puerto es muerto Llevando conmigo a piso, ahora voy a buscar el puerto Yo ya quisiera que váme un poquito de gran cariño De esa no fue mi vida, alegría Eres mi destino De esa no fue mi vida, alegría